Una gran tragedia. Para analizar los últimos acontecimientos, le doy las buenas noches a Joseph Hage, analista político sobre Medio Oriente, sobre terrorismo, presidente de la coalición americano-libanesa. ¿Qué tal, Joseph? Y Wilfredo Amé Ruiz, de la Asociación Musulmana Estadounidense. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. 100 mil muertos, llevamos que dos años, casi dos años en esto. Y las fuerzas internacionales, incluidas Estados Unidos, han tirado la toalla en cierta forma con relación a este tema. Obama en un momento se pronunció, parecía que iba a ser más enérgico, después hubo una marcha atrás. Países europeos están en la misma. Joseph, ¿qué pasa? ¿No hay petróleo? ¿Hay miedo a la oposición? ¿A quién es realmente la oposición? ¿Imposibilidad de derrotar a las fuerzas de Bashar al-Assad? Estoy dando diversas cosas. O tal vez Estados Unidos, Washington, con la experiencia pasada, no quiere abrir más heridas en sectores que sean árabes, islámicos. Es un conjunto. De todos. Un conjunto de todos. Primero, Assad no es Libia, tiene apoyo de Hezbollah en el Líbano, apoyado por Irán, con armamento, con efectivos en el terreno, es uno. Dos, Rusia, que fue el primer protector de él por el escenario internacional y más que todo en Naciones Unidas. Correcto. Era imposible sacar una resolución de Naciones Unidas con un veto ruso, claro. Y los chinos siempre acompañan a los rusos. Y la tercera parte es que Assad no es ningún pollito chiquitito para salir de ello porque él tiene... Sí, sí, el hombre no ha sido fácil. Él tiene muchos papeles en la mano que sean armas químicas, que sean la hoja de presionar la frontera con Israel. Y el último factor que le da más miedo a la comunidad internacional son los yihadistas radicales que se han juntado en el mundo entero en Siria apoyando a la oposición. De un lado están apoyando a la oposición, pero al mismo tiempo hicieron perder la causa a la oposición porque el hecho de que estén gente afiliada directamente o indirectamente o inspirada por la política de Al Qaeda, el occidente no va a ayudar a la oposición. Sí, hay un informe que acaba de salir ahora del FBI, de la CIA, que un poco habla de eso mismo, que se venía hablando desde hace tiempo. Wilfredo, la misma pregunta que quería hacerte, y él mencionaba algo y la pregunta específica. En este caso, Bashar al-Assad estratégicamente, como estratega, ha sido mucho más astuto de lo que todos en algún momento nos imaginamos. Yo creo que nadie dudaba de su capacidad de aferrarse al poder. Pero ha manejado sus piezas bien, ¿eh? Muy bien, lo que pasa es que tiene piezas en el aspecto práctico, en el terreno, el apoyo de Hezbollah, el apoyo de armamento de Rusia y armamento de Irán. Logística militar la tiene, pero también tiene apoyo político. Sí, una ecuación diferente. Y entonces ya lo pone en una ecuación que le da más fortaleza a su posición política y a su posición militar. Definitivamente no ha podido ganar el terreno que un líder fuerte podría estar ganando en cuanto a Siria. Pero hace un año atrás, los rebeldes habían ganado muchísimo terreno y mucha gente apostaba porque no iba a llegar al día de hoy. Y es cierto, lo que pasa es que el impulso del apoyo de Occidente y de los países aliados a los rebeldes fue tímido. Y eso es lo que precisamente le abrió el espacio para que estas fuerzas oportunistas de extremistas se metieran. Porque si tú dejas pasar cinco, seis meses, un año y no actúas, toda esta fuerza... Lo hablamos el otro día, el timing, que es fundamental en todo el mundo. Es lo que está haciendo ahora, o desde el principio. Él está haciendo un enclave alahuita para proteger a su secta. Correcto. Pero que es la secta en un terreno que es el más rico de Siria. Tiene en el oeste de Siria, que tiene toda la costa en el Mediterráneo, tiene las dos rafinerías de petróleo y tiene gas natural. Lo que está tratando de hacer ahora es que las ciudades sunitas en el enclave este, eso es lo que está arrasando con su artillería para sacar a la gente. Entonces, ahora él jugó este papel que tiene esto seguro como enclave para él. Pero si él puede quedar con todo Siria, está bien. Lo que pasa es que se le está yendo el papel de la mano. Bueno, hoy salió de Moscú el príncipe Bandar Ben Sultán, que era el embajador saudí en Estados Unidos, es bien famoso con su práctica política y le compró a Rusia un armamento que no se imaginaba Rusia que lo podía vender por los próximos 10 años. Y los rumores en el Medio Oriente ahora, que él compró el apoyo de Rusia a Naciones Unidas para que dejen a Assad en... La pregunta, perdóname Wilfredo, es cómo está este pulso entre lo que es gobierno y oposición. Vamos a ver lo que dijo Amnistía Internacional al respecto. Amnistía Internacional al respecto. ¿Ulfredo? Yo creo que la oposición no está tan débil como Bashar al-Azad la quiere decir. Ni Bashar al-Azad está tan débil tampoco como la oposición. Sí, pero están vivos, están vigentes, son capaces. Hoy, con el segmento que introdujeron este segmento, el reportaje, demostró que la oposición aún tiene capacidad de estar en las entrañas de los lugares más seguros de ellos. Se les ha abandonado, se les ha abandonado. Claro, en la medida que no tienen el armamento sofisticado de neutralizar estos ataques indiscriminados que precisamente Amnistía Internacional está describiendo, pero los cielos son del gobierno de Bachar Al-Assad y eso pone una desventaja muy grande a la oposición y es precisamente la falta de voluntad de establecer un bloqueo aéreo o de armar con equipo antiaéreo a la oposición es lo que lo tienen en esta desventaja. Ahora hablaba de los cielos, el tema de la exclusión aérea, se dice ahora que es carísima, que cuesta mucho dinero, sin embargo... Son excusas. Son excusas. En Libia, por ejemplo, eso no se tuvo en cuenta, en otras ocasiones eso no se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, volvemos a lo mismo, no quieren intervenir porque no saben... Primero, para intervenir tiene que tener Turquía a bordo y Turquía todavía no está cometida al tema, eso uno. Dos, Israel no puede intervenir porque si no se convierte a una guerra árabe-israelí. Entonces, el tema es ahora que la decisión de la comunidad internacional, que si se queda o no se queda, apoyamos o no apoyamos a la oposición, esperamos que el deal que hizo Bandar Monsultán, el príncipe saudí hoy en Rusia, que le puede comprar a Putin armas a cambio de dejar a Assad del poder, para salvar, porque si no, Assad lo que va a hacer, se va a encerrar en su enclave, va a dejar el 80% del territorio sirio abierto a todos los yihadistas del mundo, le van a hacer la vida imposible a Turquía, le van a hacer la vida imposible a Israel, al Líbano. Pero si la comunidad internacional quisiera, podría neutralizar la Fuerza Aérea, y no necesariamente con un bloqueo costosísimo, neutralizando sus pistas de aterrizaje, su equipo, o sea, sus aviones y helicópteros. No hay el interés. No hay la voluntad, no la hay. No hay la voluntad. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, Joseph Hague. Gracias también, Gustavo Merrill. Vamos a la pausa, al regreso. Un joven recién graduado de la escuela secundaria irrumpe en la política de Jallalía. Vamos a hablar con este joven de solamente 19 años. Volvemos. Quédense con nosotros.